Saludos, continuamos con la serie de vídeos de Cilsi Szymanski de Física Universitaria con el tema sobre la dinámica. Nos encontramos aquí con el ejemplo 5.3 equilibrio bidimensional. En la figura 5.3a, un motor de peso de blue cuelga de una cadena unida mediante un anillo O. A otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcula las tensiones de las tres cadenas en términos de the blue, los pesos de las cadenas y el anillo son depreciables. Vamos a ver cuál es la figura. Tengo la figura, este es un motor que está colgando, este es el anillo y nos dice que tanto el anillo como las cadenas son depreciables. Lo que tenemos que encontrar es la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3. Obviamente, como es un problema de equilibrio, aquí debemos aplicar la primera ley de Newton. De nada, aprovecho y muestro el diagrama del cuerpo libre para el motor, aquí está el motor y aquí yo tengo el motor y aquí tengo la tensión, la tensión 1. Aquí tengo el peso hacia abajo, tensión 1 y el peso. Y me doy cuenta que es sobre el eje Y. Vemos también que aquí está el diagrama del cuerpo libre para el anillo. En este caso el anillo está aquí. Este anillo tiene la tensión 1, acá. Tiene también la tensión 2, una fuerza horizontal. Y tengo la tensión 3. Acuérdate que por el principio de su posición de fuerza, podemos descomponer esa fuerza en sus componentes verticales y horizontales. Vemos nuevamente aquí donde estábamos y continuamos leyendo. Identificar las incógnitas son las tensiones T1, T2, T3 en las tres cadenas. En este ejemplo parecería extraño despreciar el peso de las cadenas y el del anillo. Si el ejemplo 5.2 no depreciamos el peso de una simple cuerda. La razón es que el peso de las cadenas o del anillo es muy pequeño en comparación con el del motor. En cambio en el ejemplo 5.2 que vimos anteriormente, el peso de la cuerda era una fracción apreciable del peso del quinasta. 120 N.2 comparado con 490 N.2. Todos los cuerpos del ejemplo están en equilibrio, así que usaremos la primera ley de N.2 para terminar la tensión 1, 2 y 3. Necesitaremos tres ecuaciones simultáneas, una para cada incógnita. Sin embargo, la aplicación de la primera ley de N a un solo cuerpo solo nos da dos ecuaciones. Como la ecuación 5.2, por lo tanto, para resolver el problema será preciso considerar más de un cuerpo en equilibrio. Examinaremos el motor sobre el que actúa la tensión 1 y el anillo que está unido a las tres cadenas. Así que sobre él actúan las tres tensiones. La figura 5.3 y 5.3 plantea ahora el siguiente elemento. Son diagramas de cuerpo libres, incluyen un sistema de acuernada XY para el motor y el anillo respectivamente. Esto lo expliqué yo hace ratito. Las dos fuerzas que actúan sobre el motor son su peso y la fuerza hacia arriba T1, ejercida por la cadena vertical. Las tres fuerzas que actúan sobre la anillo son las tensiones de la cadena T1, vertical, T2, horizontal y T3, inclinada. Puesto que la cadena vertical tiene peso depreciable, ejerce fuerza de la misma magnitud T1 en ambos extremos. Hacia arriba sobre el motor en la figura 5.3 y hacia abajo sobre el anillo de la figura 5.3. Si el peso no fuera despreciable, esas dos fuerzas tendrían magnitud diferente. Como fue el caso de la cuerda en el ejemplo 5.2. Recuerde que también estamos depreciando el peso del anillo. Así que no lo incluiremos en la fuerza de la figura 5.3. Ok, entonces vamos a ver ahora la parte ejecutar. Las fuerzas que actúan sobre el motor están únicamente sobre el eje Y. Ok, entonces por la primera de Newton, o sea, en el motor, si nos damos cuenta aquí, aquí vamos arriba. Damos cuenta aquí, este es el motor. Y la única fuerza que están actuando sobre el motor es la tensión 1 y el peso. Entonces solamente debemos enfocarlo en el estado y el equilibrio está ahí. Entonces la sumatoria de fuerza o la fuerza neta de T1 más el peso es igual a cero, porque el peso está negativo. Eso implica que T1 es igual al peso. Las cadenas horizontales e inclinadas no ejercen fuerza sobre el motor, porque no están unidas a él. Aunque sí aparecen en la aplicación de la primera línea de Newton sobre el anillo, pero no sobre el motor. En el diagrama del cuerpo libre, recuerden que T1, T2, T3 son magnitudes de las fuerzas. Primero, descomponemos la fuerza con la magnitud T3 en sus componentes XY. El año está en equilibrio, así que escribimos las ecuaciones individuales donde se establece que las componentes XY de la fuerza neta sobre el anillo es cero. Recuerden que la estrategia para resolver el problema 5 por 1, vimos que nunca deben sumarse las componentes XY. Nunca deben sumarse las componentes XY en las mismas ecuaciones. Entonces, si vamos nuevamente arriba al diagrama del cuerpo libre, nos podemos dar cuenta que, que lo que se está hablando aquí es que tú tienes sobre el anillo, tú tienes la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3. Entonces, tú lo que haces es que la descompone, especialmente esta aquí, la tensión 3, que debe componer en su componente horizontal y vertical. Entonces, tú vas a encontrar que los componentes verticales que se van a asociar son la T1 y la T3 seno de 60, que va a ser la decomposición de la vertical de la T3. Y en la parte horizontal, tú vas a tener T2 y T3 seno de 60, que es la componente horizontal de la fuerza de la tensión 3. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Aquí. Entonces, el anillo, acuérdate que se suma fuerza horizontal y horizontal. No se puede sumar horizontal y vertical en la misma. La sumatoria de la fuerza en el componente X va a ser igual a T3 seno de 60 más negativo 3. Acuérdate que T2 está en la horizontal, por eso ya da cero. Entonces, T3 seno de 60 más negativo T1 igual a cero. Ahí está la fuerza vertical, como te dije hace ratito. Entonces, puesto que T1 es igual a W, de ahorita que lo encontramos más hacia arriba aquí, T1 es igual a W. Entonces, lo que nos corresponde sería sustituir. Como T1 es igual a W, entonces yo lo que voy a tener ahí es que T1 va a ser igual a W. Entonces, si lo mando para acá, restando, esa parte para acá, esta restando la mando sumando, me va a quedar T1. Entonces, ese seno de 60 pasa debajo del denominador. Por eso yo decía T1 sobre el seno de 60. De este lado, porque es una ecuación igual a cero. De este lado, yo tengo aquí T3 que es igual a T2 entre coseno de 60. Pero eso está más para adelante. Aquí simplemente lo que hicieron fue que dijeron T1 lo mandaron hacia acá. Está negativo, lo mandó a positivo. Ese seno lo mandaron al denominador. Y T1 se ha sustituido por W, que es el peso. Tal como lo hice, que T1 es igual a W. Entonces, cuando tú haces esta operación, te va a quedar el peso entre seno de 60 y te da 115 W. Pero el peso no te lo dan todavía. Simplemente se está utilizando el peso y ya. Entonces, el seno de 60, uno sobre el seno de 60 te da 1.155. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que ahora podemos usar el resultado de la primera ecuación del anillo. Como te digo ahorita, T2 es igual a T3 coseno de 60. Tal como decían en el principio. Y T3 es igual a W coseno de 60 sobre seno de 60. Ahorita, se mostró esto W, seno de 60. Se mostró como 1 punto y algo. Ahora no. Ahora simplemente se lo he expresado y se está mostrando la división de yodo. Coseno de 60 entre seno de 60. Era 0.577 de 100. Aquí, T2 igual a 13, 9, 60. Sale de aquí. Y se pasa para acá. Y entonces, eh. Y se pasa para acá, ¿verdad? Entonces, esto pasa dividiendo. Entonces, T3. Sería igual a T2 sobre coseno. Pero en este caso, lo que se dejó fue, para este caso, que T2 de negativo pasó a positivo. Y se dejó esa expresión tal como está. T3 coseno de 60. Pero T3 es igual a W coseno de 60. Entonces, eso fue lo que se hizo ahí. Y se sustituyó esa parte de ahí. Y volvemos aquí. T2 es igual a T3 coseno de 60. Igual a W coseno de 60 sobre ceno de 60. Y este es el resultado. Así, podemos expresar las tres dimensiones como múltiplos de W del motor. Que supuestamente se conoce. En síntesis, T1 es igual a W. T2 es igual a 0.5577 W. Y T3 es 1.155 W. Nuestros resultados en evaluar muestran que la cadena que sujeta al techo ejerce una fuerza sobre el anillo de magnitud T3, que es mayor que el peso del motor. Si le parece raro, observe que la componente vertical de esta fuerza es igual a T1, que a la vez es igual a W. Pero, como además la fuerza tiene una componente horizontal, su magnitud T3 debe ser algo mayor que W. Por lo tanto, la cadena que sujeta al techo es la que está sometida a mayor tensión. Y es más susceptible de romperse. Quizás a primer aviso usted haya pensado que el cuerpo más importante en este problema era el motor. Sin embargo, para tener suficientes ecuaciones, también fue necesario considerar las fuerzas que actúan sobre un segundo cuerpo. En este caso, el anillo que une las cadenas. Las situaciones de este tipo son muy comunes en problemas de equilibrio, así que tenga presente esta técnica.